para para exponerle presidenta una consideración sobre la votación a partir de lo que acaba de mencionar la diputada Lorena Villavicencio existe claramente la posibilidad de que las listas sean integradas induciendo un voto en un sentido lo que prejuzgará y determinará una votación distinta a la voluntad soberana de cada legislador